Yo continúo, precisamente el gobernador Miguel Márquez Márquez dio declaraciones este día donde afirma que todavía hay posibilidades, él dice que es prácticamente seguro que el ex-rector de la Universidad de Guanajuato, el doctor Arturo Lara López, se perfile a una candidatura a diputado federal por el PAN. Para ello sería necesario intercambiar otra candidatura destinada para una mujer con otro estado del país. Es decir, Guanajuato podría llevar ocho candidatos varones, seis candidatas mujeres, siempre y cuando en otra entidad vecina o de la misma circunscripción pasara al revés. Bueno, está negociando entonces el gobernador Márquez, me imagino que tendrá que hacer una negociación ardua con la dirigencia nacional. Para que se concrete la candidatura de Arturo Lara como candidato del PAN a la diputación por el distrito décimo, la dirigencia nacional tendrá que dejar un espacio más para una mujer en otro estado. Esto significaría sacrificar a Marta Cintora Aguilar, quien ya había sido elegida como candidata en ese distrito. Ayer fue elegida en la reunión de la Comisión Permanente del CEMPANista. Márquez confirmó que el dirigente nacional, Gustavo Madero, está analizando. Hay que aclarar, es Miguel Márquez hablando a nombre de Gustavo Madero, quien analiza compensar la candidatura de Lara López con la designación de una mujer en un distrito de otra entidad por disposición legal. Cada partido político está obligado a un 50% de candidatos a las diputaciones federales mujeres y un 50% hombres, pero en los 300 distritos federales, 150 y 150. Esto dijo hoy Miguel Márquez. Por otro lado, el doctor Lara, ¿qué puedo decir? Sí, yo es una persona que ha sido muy reconocida en el ámbito académico, tiene una preparación vasta para desempeñar el cargo de manera sobrada, es una persona que es respetada por su honestidad, es una persona muy comprometida en Yuriria, en toda esta zona del sur de donde es él, es muy querida, es muy reconocido, ahora sí por todos. Es un candidato literalmente que surge de la sociedad y que podría aglutinar precisamente los intereses de la sociedad. Yo veo a un doctor Lara que con toda su experiencia puede dar mucho en la cámara, puede dar mucho en la cámara y sobre todo en los temas de educación, en los temas de ciencia y tecnología. La verdad es una persona extraordinaria, ¿no? Creo que le haría muy bien a la cámara.